Piensa todo lo que hay aquí 100% tapa tío Es todo lo que tienes que decir Apasionadamente Piensa todo lo que hay aquí 100% tapa tío Es todo lo que tienes que decir Muy orgullosamente Y siente lo que tú tienes aquí Cultura, artesanía Que le puedes mostrar a todo el mundo El mariachi, sí señor Guanatos de corazón 100% tapa tío Yo soy Mi cultura En la calle creció Las mujeres más bellas son de aquí Clima perfecto Y la juventud está siempre sonriendo Te abrirá el corazón Guanatos de corazón Cien por ciento Cien por ciento Tapa tío Yo soy Mi cultura En la calle creció Música 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 Guarnatón, mi tierra que me vio nacer 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 Piensa todo lo que hay aquí Cien por ciento tapatí es todo lo que tienes que decir Música 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 Música